En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 15 de septiembre de 2010. El presidente Felipe Cadrón advirtió que fracasarán los enemigos de México, que pretenden paralizar a la autoridad, pues mientras haya soldados no habrá tregua para quienes quisieran someter a México en el caos y la ilegalidad. México ya está endeudado por lo que de haberse propuesto para el paquete económico de 2011, menores ingresos presupuestarios y un mayor déficit, el país hubiera caído en una crisis insostenible, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos pidió a los distintos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados que en la próxima aprobación del paquete económico para el 2011 doten de recursos suficientes al órgano garante y puedan ejercer con plenitud sus nuevas facultades en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. El expresidente del Congreso de Colombia, Javier Cáceres, fue detenido el martes luego de que la Corte Suprema liberara una orden de captura en su contra por presuntos vínculos con bandas paramilitares, se informó oficialmente. Luego de perder 4-0 contra Jaguar de Chiapas, Eduardo Fontanes y su cuerpo técnico decidieron renunciar a la dirección técnica del Puebla, con lo cual José Luis Trejo es el elegido para tomar las riendas del equipo. El cantante George Michael ingresó ayer en prisión condenado a culpir en ella 8 semanas por haber conducido bajo el efecto de las drogas cuando chocó su coche contra una tienda de fotografía la madrugada del pasado 4 de julio. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.